¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video más de tu canal, Sleep God Droid, tu mundo free APK. ¡Hey! ¿Qué onda chicos y chicas? Aquí estamos con un nuevo video para el canal. En esta ocasión les vengo a traer un top 3 de aplicaciones con la cual nosotros vamos a poder ver películas y series de estreno completamente gratis, así es que olvídate de usar Netflix. Bueno, todos los links de descarga estarán acá abajo en la descripción del video y vamos a empezar con la primera aplicación que lleva por nombre FreeFlix HQ. La verdad que esa aplicación no la conocía y actualmente la he descargado y la verdad que funciona muy pero muy bien. Como puedes ver aquí nos aparece en el apartado de series de TV, podemos ver series de HBO, de Warner Brothers, series que están incluso en Netflix, una calidad bastante bastante increíble, algunas con subtítulos y otras en español. La verdad que esta aplicación funciona muy bien, si nos vamos al apartado de la izquierda pues podemos ver también por acá el apartado donde van varias películas, películas de estreno. Por acá podemos ver la de Avengers Infinity War, que la verdad está muy muy chula, si no la has visto la vas a poder ver con esta aplicación. También incluye películas vintage como lo de Superman. La verdad que esta aplicación me ha encantado bastante, también tenemos acá un apartado de anime, donde vienen distintos animes, así es que nada, si eres chico o chica otaku no te vas a perder en ninguno de tus animes. Death Note, uno de mis favoritos cabe destacar, incluso se encuentra ahí por ahí Naruto, ¿no? Como puedes ver esta es la aplicación, dibujos animados, también nos viene esta opción, por acá podemos ver Gravity Falls, So Park, los jóvenes titanes amigos, para que ya no vean los jóvenes titanes de Cartoon Network, que actualmente la verdad están muy muy chafas esa caricatura, pero bueno, estos son los chidos. Esta es la película que pues van a poder ver con esta aplicación, su película favorita o serie favorita. La segunda aplicación amigos lleva por nombre de Movie ADB, el link también estará acá abajo en la descripción del video. Gracias a su pequeña interfaz nos viene el apartado también aquí de películas de estreno, como puedes ver tenemos un gran catálogo de películas y la verdad se va a ver muy muy bien, los servidores están muy bien optimizados y todo va a funcionar muy pero muy bien. Vamos también aquí al apartado, por acá tenemos para descargar la película incluso, la podemos ver en una alta calidad y también nos viene con subtítulos o en español, si nos vamos en el apartado izquierdo tenemos los géneros y las descargas. También por acá tenemos el apartado de series, donde podemos ver también series como Family Guy, Orange is the New Black, Arrow, que es una de mis series favoritas también, la he estado viendo, incluso como les digo las pueden poner como favoritos, la puedes descargar. También tenemos acá el apartado de anime, por si eres muy pero muy otaku, esta serie se la recomiendo, Mob Psycho 100 está muy pero muy chula. Y bueno, esta es la aplicación de Movie DB. La última aplicación amigos es una de las mejores, la verdad que es mi favorita, lleva por nombre Repelis Plus, la verdad que esta aplicación está muy pero muy bien optimizada y les aseguro que va a funcionar muy pero muy bien. Como puedes ver aquí nos aparece este apartado de especiales, está su pequeña interfaz, podemos ver por acá tendencias, sugerencias y por ahí vamos a poder buscar series, películas, etc. La verdad amigos que esta aplicación funciona muy muy bien, por ejemplo aquí está esta película de mi villano favorito y la puedes ver en una calidad muy muy alta, incluso aquí también tenemos el apartado de anime, tendencias. Como lo pueden ver aquí ya está la película de Hotel Transilvania, que aún no la he visto, me ha encontrado que está muy muy buena. La puedes ver aquí completamente gratis, la verdad que esta aplicación está muy muy bien. Incluso está la serie de juegos de tronos, Flash, todo funciona muy pero muy bien amigos. Así que nada, pues ya sabes cómo tener las aplicaciones para poder ver series y películas de estreno en HD. Incluso puedes descargarlas completamente en español o con subtítulos. Si te ha gustado el vídeo no olvides darle like, suscríbete al canal si aún no estás suscrito, ya que seguiré subiendo juegos y aplicaciones para Android. Sin más por el momento me despido, ya sabes que yo soy tu amigo el tío, Sleep God y nos estamos viendo en un próximo vídeo. Chao, hasta la próxima.